Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia permanente de Cristo aquí en la ciudad de Claros en Teresita Estamos muy contentos de estar aquí, de celebrar otro domingo de resurrección porque aquí celebramos la resurrección de los muertos todos los domingos porque es lo máximo que ha hecho nuestro Dios por cada uno de nosotros cuando no nos merecíamos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios Padre, bonito eres en el nombre de Jesús te damos gracias por estar aquí, gracias por tener ese privilegio, esa oportunidad de poner tu palabra de gloria te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo que dirija este mensaje tuyo Señor para la dedicación de los santos de tu santa iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios y hoy tenemos una predicación muy importante, todas las predicaciones son muy importantes pero hoy vamos a hablar de un principio bíblico muy importante que a veces se nos olvida como cristianos y vamos a hablar de Dios siempre que está a nuestro lado es muy importante porque todos nos sentimos en ocasiones solos, ¿verdad? desesperados, queremos tirar ya la toalla, estamos a punto, como dice la Biblia, de desmayarnos, ¿verdad? así lo llama la Biblia, pero hay un principio bíblico que dice que pase lo que pase que Dios no nos va a abandonar siempre va a estar a nuestro lado y siempre, no solo va a estar a nuestro lado, siempre va a actuarnos en favor en todas las circunstancias, nosotros quizás no entendemos las circunstancias, ¿verdad? Dios, ¿por qué me quites a mi esposa? bueno, la Biblia te va a dar una mejor no sabemos si tú eres un verdadero hijo de Dios, no estoy diciendo que Dios va a eliminar a tu esposo o va a hacerlo, él siempre va a ir con su voluntad, no contra la atmósfera, ¿verdad? siempre va a ser su voluntad, no importa quién se intrometa, quién meta las narices Dios va a ser su voluntad, nadie puede ir contra la voluntad de Dios pregúntele a Job, ¿verdad? eliminó a todos juntos, estamos hablando en la sala, anoche, ¿verdad? en la sala del cafetín, programa apologético aquí en los Estados Unidos, número uno porque no hay iglesias que hablen en español o que hablamos nosotros y a Job le quitó todo le quitó perrito, gato, dinero su puente en el Bajo de América su esposa, su suegra, todo y todo todo se lo mereció todo se lo remuneró porque él siempre fue fiel y nunca lo negó pero ¿por qué? nunca negó al Señor porque obviamente el poder del Espíritu Santo estaba ¿verdad? y es muy importante que quizás veamos muchos versículos nos gusta prestar con muchos versículos porque quiero que la palabra de Dios hable también no solamente el predicador agarra un versículo y se pase hablando una hora o dos horas del versículo sino que tenemos que hacer una predicación expositiva para que nosotros aprendamos la palabra de Dios Dios está en todo momento y siempre en todo lugar ¿saben por qué? simplemente porque Dios lo prometió y Dios es fiel es una de las más grandes cualidades de Dios Dios es fiel Dios es fiel nosotros somos los infieles los que fallamos pero es una de las virtudes más grandes de Dios que cuando Él dice algo lo va a hacer cuando Él dice tú eres salvo tú eres salvo cuando tú eres mi hijo yo soy su hijo cuando sé y nunca te desampararé de Él Él siempre estará conmigo no importa las circunstancias pero tenemos que estar conscientes de eso Dios es fiel y su fidelidad permanece para siempre así dice el salvo 119-90 ¿verdad? siempre su fidelidad estará para siempre y siempre y siempre y vamos a ver como va a ser teológica el versículo que leímos inicialmente en este servicio ¿verdad? de 1 Corintios 1 9 que es que no lo entendemos, no lo discernimos pero hoy a través del Espíritu Santo lo vamos a conocer que dice fiel es Dios por lo cual fuiste llamado a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor a ver, espérense a ver, ¿cómo Dios nos va a llamar a la comunión con su hijo Jesucristo? y Jesucristo es Dios bueno, también aquí en este versículo nos revela algo muy importante que nosotros no entendemos que nosotros somos llamados a la comunión y ¿qué es estar en comunión? estar en la iglesia porque la iglesia es un cuerpo de Cristo ¿se fijan? para eso somos llamados para estar en comunión para estar en la iglesia porque hoy en día mucha gente ha sido la falsa idea o el nuevo orden mundial los ha engañado que dice usted puede adorar a Dios en la comunidad de su hogar comiéndose un helado o puede usted adorar una pata de conejo en la comunidad de su hogar y eso es mentira Dios murió por su iglesia para que nosotros los estuviéramos congregados y reunidos y unánimes en un mismo sentido no importa si somos dos o tres entre mal los días se enfríen ¿sabe qué? menos gente va a ver en las iglesias las cosas no se van a componer van a ser peor van a empezar a cerrar muchas iglesias ah, es que esas iglesias no hacen lo correcto no, es que está en la Biblia que el mundo se va a criar que el mundo se va que prefiere ir a la urba prefiere hacer su lavandería prefiere ir a pasear a sus hijos al parque que a buscar a que les dio la vida a que hizo este universo este planeta imagínense ¿cómo nos verá Dios como desagradicidos? ni siquiera un día podemos adorarlo entonces eso es tremendo para los que no buscan a Dios Dios es fiel en su palabra en todo lo que dice Dios es fiel y en su palabra en todo lo que dice y todo lo que dice es verdad no hay nada que Dios diga que no es cierto Dios nos dice que nada no ha dicho nada que no, aquí Dios se equivocó no Dios siempre todo lo que ha dicho a través de su palabra es verdad y 100% verdadero y es eterno y él es fiel porque nos llama a comunión bueno vamos a seguir adelante vamos a ver Isaías 41 ¿verdad? Isaías 41 es una cita muy importante en ese entonces esta palabra profética del vocero que es el profeta el oráculo del profeta dijo esas palabras porque era una promesa porque decía no temas porque yo estoy contigo no temas porque yo estoy contigo estaba organizando lo que iba a pasar cuando nosotros íbamos a ser sidiados con el Espíritu Santo Dios iba a estar todos los días en nuestra vida se explica diciendo temas porque yo estoy contigo no desmayes ¿qué es desmayar? ya vimos bíblicamente desmayar es ahuitarse querer tirar la toalla este no es deprimirse por un verdadero que tenemos de deprimedad vemos que el día se deprimió porque el Espíritu Santo se salió de él pero como que pierde pierde las ganas de regresar a la iglesia o por tanto maltrato o tantas cosas que ha visto en otras congregaciones entonces se quiere se siente decepcionado en muchas cosas que ha visto por el hombre pero acuérdate muy bien que el que no te decepciona nunca es Dios usted no ponga los ojos en una iglesia en un pastor en una denominación ponga los ojos en Cristo Jesús que es autor y consumador de la fe no hay nadie más en su palabra en su bendita palabra ponga los ojos en su palabra dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre y te ayudaré o sea dice que te esfuerzo que quiere decir que como que te pone pilas Dios ¿ustedes sabía eso? te pone las pilas Dios te pone unas buenas baterías y te dice te esfuerzo yo te esfuerzo yo te voy a querer como el hacer yo te doy una empujadita yo te voy a ayudar a crecer tus debilidades yo te voy a llevar por el camino correcto yo te voy a reglar toda verdad ¿verdad? yo te he hecho muchas promesas siempre 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 me gusta decirlo así como digo se acuerda todo 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 siempre 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 te ayudaré siempre te sostendré con las diestras de la justicia fíjense muy bien lo que dice Dios siempre te sostendré Dios te va a sostener en todo no, no, no Dios no dice eso Dios te lo dice que Dios te va a sostener con su diestra de su justicia ¿qué es eso? que te va a sostener en todo lo correcto no te va a sostener en tus tonterías o en tus cosas injustas o en tu pecado solamente en las cosas justas con mi diestra de mi justicia eso quiere decir Dios yo te sostendré yo te ayudaré yo te esforgaré siempre y cuando tú estés dentro de mi justicia y tu justicia esté dentro de ti porque el justo de justos un día va a morir en la cruz y se va a meter dentro de ti ¿verdad? es algo impresionable y nos dio una promesa a que nosotros no llegamos a tener con paz dice el segundo de Timoteo el segundo 7 ¿verdad? porque no nos ha dado un espíritu de cobardía a los verdaderos hijos de Dios no somos cobardes damos la cara somos cartas abiertas hablamos verdad no tenemos cartas escondidas no tenemos una agenda chueca nos contemos todo el dinero de la iglesia y dice Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder o Dios me dio un espíritu de poder todo lo puedo en Cristo como estábamos viendo no todo lo puedo en la voluntad de Él ¿verdad? de amor nos da un poder para amar un poder de amor un poder de hacer lo correcto y sobre todo lo más importante que siempre se nos pasa en esta hermosa cita que es un apoyo de las escrituras y dice de dominio propio ¿qué es dominio propio? que mi mente va a controlar mi cuerpo muerto de hambre mis emociones mis arranques mis jetotas mis malas caras que yo ponga mi mala actitud me va a dar un dominio propio que el Espíritu Santo me va a ayudar a dominar todas esas impurezas todas esas cosas que nosotros acarriamos durante los años por la maldición de mi padre entonces Dios no me da un dominio entonces si alguien me dice vente vámonos a la barra vamos a tomar al fin que es gratis y yo no porque yo tengo que cuidar el Espíritu el templo del Espíritu Santo no voy porque para mi es más importante Dios que es un dominio ah que un cigarrito al fin que era de TV que ya la marihuana es este legado ahora sale con la barbaridad estaba leyendo yo en las redes sociales que el aceite se ilusionó así con hachís de marihuana imagínense si vi un video en internet pues más tonta la gente no puede ser si crees ¿verdad? imagínese eso no que ni marihuana ni hachís de eso la trajeron de los gobiernos lea la historia antes que usted sea mordado ¿verdad? dice la palabra de Dios Gálatas 6.9 al ponernos el querer como el hacer a Él ayudarnos el curso de gusto se mueve dentro de nosotros no nos vamos a cansar de hacer el bien no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos ¿por qué? porque así Dios quiere porque es la voluntad de Él y a su tiempo vamos a aceptar todo ¿sabes? es una ley universal como una ley de la física una ley espiritual es una ley de Dios entonces toda la gente que hace mal que hace chueco que hace trampa que anda viendo aquí en Amuela que a ver a quién extorsiona todo eso va a cosechar todo eso va a cosechar todo eso va a cosechar si tú siempre esperas no puedes recorrer manzanas o cuando ha visto usted que usted siembra aguacates y remoje fresas nunca ¿verdad? todo lo que siembres tarde o temprano lo vas a prestar así me dijo una señora un día me dice ay me enfermé y nadie me puede ver al hospital y yo le dije ¿y usted cuántas personas ha ido a ver al hospital? y sin ninguna y yo le digo entonces ¿cómo te van a ir a visitar? oh que nadie me vino a ver a la cárcel usted ha visitado alguien a la cárcel esto es todo lo que sembramos vamos a cosechar tarde o temprano no nos damos cuenta ¿verdad? pero así me dijo la señora un día no mira mi carro dice el asesoramiento de la buena tierra alguien me empujó el carrito de maldad y me lo rayó todo y él ya había dejado el carrito ahí al lado de ese carro le digo usted tenga el carro ya no lo van y dice no todo eso está sembrando ¿verdad? ya le llegó su hora ya le rayaron su carro ¿por qué? ¿por qué te puede seguir a llevar el carrito? oh no le pagan a alguien para que lo haga porque queremos vivir muy cómodamente Dios se fija en las pequeñas ¿sabía eso? Dios se fija si tú no fuiste un papelito en la calle Dios se fija si tú tienes una acción de buen corazón la mínima en lo mínimo Dios se glorifique en los grandes ¿sabía eso? había una persona que me dijo un día yo estoy llorando estoy llorando por mi papá que tiene cáncer el doctor le dijo que tiene cáncer terminal y le digo y tú has orado por un dolor de cabeza por un dolor de estómago dice no Dios ¿cómo es que voy a escuchar a Dios? si en lo mínimo no has orado tienes que empezar por lo más bajito porque Dios se glorifica en lo pequeño si usted no lo sabe ¿verdad? ay Dios que me peguen la uña ay Dios este alivienme ese dolor no queremos ya que el doctor nos dé una mala noticia para así ¿verdad? doblamos rodilla y ya que vemos el niño hodado en el pozo le queremos clamar a Dios pero no a Dios dice Galatas 6.9 Dios no puede ser burlado no puede ser burlado si en lo mínimo no glorificamos a Dios ¿cómo vamos a glorificarlo en lo grande? si dicen si Dios dice yo morí por esta iglesia instituí este cuerpo de Cristo y las iglesias están vacías ¿ustedes como creen que va a estar el cielo? vacío a Dios no lo burlas si no puedes estar aquí en la iglesia físicamente ¿cómo crees que Dios te va a tener allá arriba en el cielo? eso es ilógico porque a Dios no lo podemos burlar así es pero no lo queremos ver ¿verdad? queremos ver con nuestros propios ojos o como nosotros pensamos oh Dios no me necesita ahí yo tengo cosas más importantes que hacer y dice Efesios 3.13 por lo cual te pido nos da una como un aliento el apóstol Pablo no es una exhortación es un mandamiento ¿verdad? por lo cual pido al decir por lo cual pido porque muchos teólogos yo estaba leyendo un comentario bíblico de Jerry Medio y dice aquí el apóstol Pablo da una una exhortación a la iglesia pero yo no lo veo como exhortación yo no lo veo como mandamiento a la iglesia porque aquí está el apóstol Pablo pidiendo ¿no? entonces es un mandamiento dice por lo cual pido que no desmayes y a mí usted es desmayar desmayar es querer tirar la toalla querer decir ya no quiero ir a la iglesia ya no quiero nada con Dios son una bola de hipócritas ¿verdad? pero muchas veces no vamos a la iglesia quizás porque usted no quiera porque Dios tiene todo el corredor ¿sabía eso? así me dijo un día uno allá en México dice ¿sabes qué? yo no quiero ir a la iglesia y el otro domingo dice ¿sabes qué? yo no quiero ir a la iglesia ya me tenía hasta aquí tan completo y entonces me vine y me dijo por tercero ¿sabes qué? no quiero ir a la iglesia y ¿sabes lo que le dije? ¿sabes qué? a lo mejor el que no quiere que vayas a la iglesia es Dios y ese domingo estuvo en la iglesia porque pensó lo que yo le dije quizás el poder no estaba en él quizás el que no quiere que ir a la iglesia era Dios porque nosotros somos tan ciegos y tan diminutos que no comprendemos que Dios tiene todo el control Dios tiene todo el control nosotros no más somos fiches de a que crees y no nos ponemos de acuerdo y es un mandamiento no temas no desmayes ¿por qué? porque es que nos sentimos solos desamparados pero ese es el principio bíblico que vamos a ver a través de esa predicación Dios nunca te va a dejar solo si tú eres un verdadero hijo de Dios hay que dar cuenta quién es el hijo de Dios o no en las pruebas y seguimos adelante ¿verdad? sabemos que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía y no nos vamos a cansar de hacer el bien y tenemos siempre vamos a tener batallas como hijos de Dios siempre vamos a tener problemas tribulaciones el ser hijo de Dios el ser cristiano no estás exento de problemas es más vas a tener más problemas cuando tú tienes hijos de Dios porque hasta tu familia se va a poner en tu contra va a decir que te hiciste religioso es una aleluya que ya te lavaron el cerebro pues prefiero que me lo lave Dios o que me lo lave Satanás ¿sabía eso? así me dijeron unos primos míos cuando yo fui a visitar allá a Veracruz dice échate una cervecita y están ahí tomándose y le digo yo ya no tomo le digo gracias muy amable yo no le dije eso te caería bueno no yo ya no tomo gracias y dice pásame la receta le digo pues la receta es muy fácil que acepte a Dios esa es la receta pero no queremos la receta queremos nuestras propias recetas muchas veces no nos gusta cuando vamos a la farmacia pagar el co-pay no nos gusta porque tienes que pagar un co-pay también para Dios tienes que pagar un co-pay te va a costar el ser cristiano te va a costar no es tan fácil no por eso cualquiera no es hijo de Dios cualquiera no es cristiano por eso Dios se encarga de darte un espíritu de dominio propio y no seas cobarde se diga aquí Dios no se equivoca que agarró un cobardito por ahí no no te va a cambiar esa manera de pensar y esa manera de actuar y te va a hacer un hombre una mujer valiente valiente vas a enfrentar la situación vas a enfrentar los problemas vas a enfrentar lo que venga pero no estás solo estás con él porque él nos prometió que nunca nos va a desaparar dice 612 perdón nuestra lucha no es contra carne y sangre lo tenemos ahí en la pared sino contra huestes protestantes y machichingles de maldad y todos esos malos espíritus que hay porque solamente hay un buen espíritu los demás son malos entonces la palabra de Dios dice el romano 1.17 que nosotros vamos a vivir por fe más el justo como dice Oseas lo dice tres veces en la línea el justo por su fe liberada nos dice la Biblia nos da un ese mandamiento la Biblia pero también nos da una seguridad y nos dice en Romanos 8.31 si Dios es con nosotros ¿quién contra vosotros? si Dios es conmigo ¿quién contra mí? ¿quién? 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 no veo a nadie ¿quién? ¿quién? ¿por qué? porque si Dios está contigo es lo mismo que dijo Jesús ¿se acuerdan cuando Jesús se paró en la sinagoga cuando empezó su ministerio dice el Espíritu de Dios está sobre mí eso es lo mismo cuando el Espíritu de Dios te sella el Espíritu de Dios está sobre ti y tú vienes a dar libertad a los cautivos y a los que están encadenados en la mentira para sacarlos de sus tinieblas porque Dios tiene ese propósito para que tú predices el Evangelio de gloria donde quieras que estés tenés la seguridad que por medio de la fe Dios siempre actuará a favor de sus hijos bueno a mí me gusta más como dice la quinienza sus chindres ¿verdad? sus niños sus niñitos ¿por qué? porque todavía somos niñitos para Dios todavía somos niñitos nosotros estamos Dios comprenme un carro y Dios te da una sonaja porque todavía hay aquí como un niño espiritual porque falta mucho Dios nos ve como niñitos ¿por qué? porque necesitamos madurar porque el que empieza a dar una obra la va a perfeccionar pero se va a llevar quizás muchos años ¿verdad? ya cuando lleguemos allá ya vamos a estar a lo mejor en nuestro arrebatamiento o cuando nosotros partamos de aquí vamos a ser transformados y ya vamos a llegar ya listos ya listos ya vamos vamos a estar listos y este tema es muy importante para la iglesia y porque para las enseñanzas bíblicas porque muchos cristianos muchos creyentes ignoran este principio bíblico que te puede cambiar tu vida que Dios nunca te va a abandonar Dios nunca te va a abandonar porque simplemente Él lo prometió y es un principio de seguridad porque también entendemos que Él siempre va a actuar a nuestro favor y mucha gente que yo conozco hoy en día que se dice ser cristiano ¿verdad? porque todavía no lo hacemos la prueba de las tres ¿verdad? pero no sabemos si lo son o no son inseguros ¿verdad? tienen temores desmayan muy fácilmente pero podemos ayudarnos y alentarnos diciéndole que Él nunca te abandonará y tenga fe ¿verdad? y vamos a meditar esta mañana y vamos a meditar este domingo ¿cuántas personas que están en los caminos de Dios no quieren encontrar la verdad no conocen este principio bíblico que Dios nunca te va a abandonar ¿por qué? porque Él prometió que siempre estará a los que le aman tú amas a Dios entonces tú nunca vas a dejar de estar contigo pero amar a Dios no es decir yo amo a Dios Dios pone en las condiciones de cómo amarlo usted cuando salió en una en una cita con una chita a un chico como dicen había ciertas reglas en la cita ¿verdad? así Dios también cuando Dios quiere que lo ames pues tienes que amar de una sola manera no como tú quieras ah yo amo a Dios y nada más te amo yo en el domingo besito Dios y alzo mi pan no sé yo y me echo una marrón en la iglesia el domingo ya el lunes hoy como dijo el canino ¿no? no Dios no lo acumulamos entonces Dios hasta para amarlo tú tienes que saber amar a Dios no cualquiera puede amar a Dios porque Él es un solo camino para todo Él pone las reglas y eso es muy importante ese es un principio bíblico ¿cómo actúa Dios en la vida de los creyentes? porque Él siempre va a estar a nuestro lado obviamente nos va a socorrer nos va a ayudar nos va a echar la mano dice que nos va a poner el querer como el hacer dice lo que leímos anteriormente nos va a esforzar por eso hay mucha gente que no tiene fuerza porque nadie le da ese un pococito nadie le pone las pilas ¿verdad? me gusta mucho como dice mi hermano en el iglesia en el casetín dice pilas pilas ojo pelado ¿por qué? porque están en sus laureles dice así en romano en romano en los últimos capítulos le dice están en sus ojos espiritual no quieren despertar Dios puede transformar su vida si solamente usted entiende y lo cree de todo corazón este principio bíblico que Dios nunca te va a abandonar en las buenas y en las malas llueve o truene caiga fuego caiga el arcoiris como el otro día vi un sitio en internet que decía que el arcoiris era la bandera de homosexuales vándame Dios es una aberración es una señal de Dios y están agarrando algo de Dios para hacer algo este muy malo porque el arcoiris es señal que nunca nos va a volver a destruir con algo vamos a ver al profeta Isaías ¿verdad? cómo actúa Dios en los creyentes que nos dice el profeta Isaías en Isaías 64 vamos a leer Isaías 64 Dios quiere que nosotros entendamos ¿para qué? para que podamos nosotros aplicarnos en nuestra vida muchos nos buscan a Dios y a una iglesia para arreglar sus propios problemas cuando Dios no tiene que arreglar sus problemas tú te tienes que rendir a Dios o ¿cuándo ha visto que Dios murió en la cruz del calvario para hacer customer service? no Dios murió en la cruz del calvario para darte vida y vida en abundancia para darte ese poder para que tú solo tú puedas resolver tus cuestiones y tus problemas no para que la iglesia del Señor sea centra de ayuda comunitaria no muchas veces nos ha transformado a las iglesias aquí en los Estados Unidos en ese aspecto ¿por qué? porque tienen amor al perdido amor a los que pero mucha gente abusa de esas iglesias porque realmente no buscan a Dios y dice el capítulo 64 1 me gusta mucho este versículo ¿verdad? 64 1 dice lo mismo que Zacarías 14 si usted no sabe de los profetas dice lo mismo que Zacarías 14 dice oh si se rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieran los montes eso es lo que va a suceder dice Zacarías 14 cuando el Mesías dice el monte Sion los cerros se van a escurrir al oriente y al occidente para hacer la nueva que nos cae y es una promesa ¿y sabe qué? eso va a suceder eso va a suceder geográficamente Dios va a hacer los límites de la nueva Jerusalén al momento que el Mesías se pare como dice en Zacarías 14 así lo está diciendo Isaías 64 2 dice como fuego abrazador de fundiciones fue que hace hervir las aguas para que se eras notorio tu nombre a tus enemigos a las naciones y te enlacen en su presencia aquí ponga mucha atención ¿verdad? para los que no saben el nombre de Dios o para los que creen que el nombre de Dios es otro ¿cuál es el nombre de Dios? aquí Isaías está revelando ¿cuál es el nombre de Dios? ¿quién va a venir en la segunda de mi vida en el armado? ¿Jesucristo? ¿y a qué nombre le van a tener? ¿Jesucristo? ¿y todas las rodillas se van a donar el nombre de quién? de Jesucristo ¿verdad? ¿quién va a ser notorio a su nombre? ¿Jesucristo? ¿se fijan? porque el nombre de Dios es Jesucristo más claro ni el agua y va a ser hervir hasta las aguas con un fuego y tus enemigos y las naciones van a temblar en su presencia eso nos dice qué va a pasar en el armado cuando lo vean venir en el cielo todos van a estar temblando como chichalacas hasta ahí el Señor los va a destruir y se van a ir acercando en el cielo y atrás ven su iglesia y ven el entrar por ser blanco y nada se van a fijar en los labios del Señor porque cuando abra la boca del Señor va a destruir a todos va a destruir a todos hay buena que va a sacar el rey más tan hecho si lo vean todos los que no se repitieron y sería 64.3 dice cuando haciendo cosas terribles las cuales nunca esperábamos descendiste y fueron los montes delante de ti es todo lo que va a pasar en el milenio va a haber siete planas siete juicios siete copas sabían que en la tribulación va a haber veintiún juicios los siete juicios veintiún juicios o sea que posibilidad que te escapes del juicio de Dios o sea este es el juicio de Dios multiplicado 64 ni nunca oyeron ni sus oídos percibieron ni ojo ha visto a Dios que fuera de ti que hiciste por él en el que espera todo lo que va a hacer Dios en el armecedor y destruir después de la tribulación es por todos aquellos que esperaron su progresa para su iglesia y parte del pueblo de él eso es maravilloso ¿verdad? nunca oyeron ni oído lo que enseñaron Dios ya está fuera bueno en hebreo significa que está a tu lado o sea Dios está a tu lado o sea Dios nunca te va a dejar cuando dices que en hebreo Dios está a tu lado es que Dios va a permanecer contigo para siempre eso es lo que nos prometió Dios al paro principio bíblico como Dios nunca te desamparan ni te dejan Dios actúa en aquel que espera Dios actúa en aquel que espera por eso muchos no esperan por eso las iglesias están vacías ay para que yo hubiera perdido mi tiempo en la iglesia no esperan tienen cosas más importantes que hacer no no esperan Dios actúa en el en el que él espera ¿sabes como Dios ve a un creyente que es maduro? no porque tenga 30 años en la iglesia y ya le salieron canas en la iglesia no Dios ve maduro a una persona que es paciente y espérenme espera sus promesas espera que las cosas se pongan mejor espera que Dios los socorre espera que Dios los ame espera que la situación cambie depende de de estar paciente esperando porque si tú no tienes paciencia ni espera no tienes ni un pelo de fe porque la fe es la convicción de lo que se espera pero que pasa no nos gusta no nos gusta esperar ¿verdad? no nos gusta desde que inventaron el microondas no queremos esperar ponlo un minuto un minuto tan largo imagínate antes tenías que ir antes de decir tu mamá vete por leña y ya te ibas a traer la leña y ponla se para la media un mes no nos va a pasar por el tren ahora echa la leña echa un papelito sóplale y ya llevan media hora y el fuego no entre ni una brasa y ahora ya queremos empujar el microondas y menos un minuto ¿por qué? porque los seres nos hemos hecho muy desesperados entre más pasen los tiempos la gente se va a hacer más desesperada ¿saben cómo se puede quitar a alguien de encima? se lo voy a explicar muy fácil si alguien viene a usted y le dice ¿me explicas esto por favor? usted pícale respuesta corta o larga y todo lo que van a decir nadie quiere esperar nadie quiere esperar hace un chiste que cuando yo iba al seminario un alumno lo contó en la clase y dice que había un señor que no hablaba bien que tartamudeaba y se fue a vender biblias y dice ¿tú vas a vender biblias? ni siquiera sabes hablar tartamudeas no dice las palabras bien dice yo no quiero hablar biblias y vender y en la semana él vendió más de 500 biblias más que todos dice wow uno le dijiste dice que es muy fácil yo saqué la biblias y le decía ¿me la compras o te la leo completa? y la gente no le gusta esperar y es verdad a la gente no le gusta esperar es un chiste pero a la gente no le gusta esperar a nadie le gusta esperar nos encanta la comodidad ¿verdad? queremos nuevos zapatos nueva ropa nueva tecnología nuevo carro ay este carro ya no tiene recondicionado quiero otro ay este celular ya no tiene 32 mil pixeles quiero otro no nos gusta esperar queremos queremos las cosas ya pero tenemos que enseñarnos a esperar y más en las cosas de Dios mucho más en las cosas de Dios ¿verdad? para otras cosas así la gente espera ¿verdad? yo quisiera ver así las iglesias están así como Black Friday ¿verdad? en fila para ver si y agarran un lugarcito no las iglesias están vacías pero usted sí van a ir aquí en el 41 en el Boulevard el domingo el viernes en la noche o el sábado en la noche y los barrios están atascados no hay ni dónde estacionarse para eso sí pueden entrar pero para ir a la iglesia no es triste porque ¿dónde creen que estaban y toda esa gente? ¿dónde creen? ¿dónde creen? si el profeta dice allá dice que ya mandaron a enchanzar el infierno porque no van a caber tantos o sea el profeta dice allá dice que hicieron hacer más grande el infierno o sea Dios mandó hacer más grande el infierno porque no van a caber todos está en la Biblia dice que el infierno lo mandaron a ensanchar seguimos adelante ¿verdad? Dios le agrada que la gente Dios no le agrada que la gente sea ¿qué? impaciente Dios así la gente dice Dios dice da una petición ¿verdad? sándame o cualquier cosa o Dios ayúdame a esta economía Dios ya te pide tres meses ¿qué pasó? Dios ya pasó una semana ¿qué creen que Dios le va a responder estas oraciones? ¿no? si lo que Dios no le agrada a la gente impaciente ¿ah? Dios si es tu voluntad ayúdame si fuertes si fuertes de los tres minutos Dios ¿te acuerdas que Dios lo que di? a los cinco minutos Dios ¿te acuerdas? Dios no le agrada la impaciencia Dios toma la paciencia como fe tú no puedes decir que tienes fe en Dios si no eres paciente eso es ilógico decir yo depende de Dios yo creo en Dios yo creo que Dios va a hacer esto va a hacer el otro pero ya pasaron mucho tiempo entonces Dios ve que con falta de fe paciencia paciencia necesitamos paciencia a mi me gusta más como dice el misionario Websler cristiano 1800 que es paciencia paciencia en el misionario Websler para un cristiano quiere decir dependencia total de la voluntad de Dios dependencia total no a medias no nada más los domingos no nada más tres veces a la semana es el total total dependencia eso significa paciencia bíblicamente una dependencia total de Dios ¿verdad? como los vendedores van a su casa y lo envuelven ¿verdad? les dicen ya oímos el chiste de las biblias pero la gente años atrás te vendían una aspiradora y una enciclopedia a mi abuelita le vendió una enciclopedia y no sabe leer pero puede esperar las fotos y le envolvió y ya tenía comprado el topo 1 el topo 2 llevó como 2 años comprando la dichosa enciclopedia ¿por qué? porque te engañan mi abuelo me dijo unas palabras muy salidas me dijo un día cuando yo era niño y yo lo recuerdo dice nadie nadie va a venir y tocar a tu puerta y te va a tener un gran negocio o una oferta de trabajo a tu casa tú tienes que salir a buscar así me dio el recuerdo y es cierto y él era vendedor él empezó su como de bebidas él vendía artículos de línea blanca de ecuadoras y tostadores y y las vendía en aboros porque la gente no tenía para comprarlas totalmente ponía un precio no le no le cobraron qué éxito eso todavía no estaban muy maleados como hoy en día hoy compras una licuadora en pago y pagas tres licuadoras en cierto modo ayudó a muchas personas que no tenían nada porque él les dio crédito y muchas personas le quedaron mal no le pagaron pero pues gracias a Dios él salió adelante y no sabía ni leer ni escribir y aprendió con el paso del tiempo pero la cuestión es que cualquier persona nos puede envolver en algo así también en las iglesias alguien habla un disparate y todos se tragan en vez de decir ok no voy a revisar con la biblia no a ver si es cierto no aquí está manual para desengaño a ver pastor explíqueme porque usted dice usted que es pastor acá en el ¿por qué? a ver a ver sí me equico la palabra de Dios o es que aquí en Dala se dice que todos somos iguales no 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 aquí dice que en Dala todos somos iguales para la salvación ¿verdad? ¿por qué? porque no hacemos nuestra tarea y si no hacemos nuestra tarea no vamos a ser impacientes y vamos a ser siempre engañados ¿verdad? ese necesita comprar una lavadora y una secadora ¿verdad? pero hacemos peticiones y oraciones impacientes y quizás Dios no las escuche pero así somos la Biblia muchas veces lo llama su yo ¿verdad? yo no le digo su yo yo le digo su yaya ¿verdad? como yo recuerdo que tenía una prima que se llamaba Yadira ¿no? y así somos hay muchos cristianos creyentes que son así ya oye ya oye ya esto ya lo otro ya quiero esto ya lo otro ¿no? debemos decir ya estoy dispuesto a obedecer a Dios ya estoy dispuesto a esperar ya estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere sucede todo el tiempo ¿verdad? y hay muchos yayas muchos yoyos en estos días y Dios no comparte su gloria con nadie o eres tú o es él aquí no es que yo yo o es él aquí nadie aquí nadie aquí nadie que diga yo 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 tiene el Espíritu Santo porque ya el Espíritu Santo ya hubiera sangrolo que haya enterado al piso y reportado ¿qué dice? dice aquí que mal soy yo nada de que yo yo pero no lo vemos así y nos hacemos impacientes pero Dios actúa a favor de lo que lo esperan eso tenemos que saber en este principio bíblico básico que Dios nunca te va a abandonar si el Espíritu de Dios está dentro de ti te va a glorificar Dios ve la modera espiritual cuando tú sabes esperar imagínense años atrás yo estaba leyendo un libro hace años estaba leyendo que había mujeres aquí en los Estados Unidos que sus novios iban al otro lado del océano ¿verdad? como ovesis a las guerras y todo eso y se escribían cartas y las cartas duraban dos tres meses y llegaban las cartas y ellas se ponían muy contentas cuando llegaban las cartas después de tres meses y leían lo que decía el ma el novio ¿verdad? y le volví a escribir y mandaba esas cartas hoy en día la gente se enfurece si tú le contestas un texto a los cinco minutos porque los hemos hecho impacientes ¡ah! te hablé te dejé tres mensajes y cuatro textos y dos whatsapps así me dijo uno ¿qué crees que yo estoy pegando en el teléfono? me dijo no yo no tengo tiempo de volver en el teléfono pero la gente espera que tú le contestas a las ya no está bien imagínese esas personas que se escribían y tardaban meses para que las cartas llegaran así yo conocí personas yo conocí una anciana de 90 años que decía que ella tuvo cinco años de noviazo y las cartas tardaban tres o cuatro meses en mi edad y se casó con su esposo que estaba en la guerra y sus matrimonios tienen más de 50 años casados pero todo lo que es así rápido es malo menos los estudios relácticos pero todo lo que tú haces rápido pues a veces no sale bien porque somos muy desesperados muy impacientes espérate 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 un día espérate dos días que la gente se impacienta y Dios nos ve mal porque no tenemos ninguna clase de fe sin fe es imposible agradar a Dios y sin paciencia mucho más ni volvies a ver a Dios porque te va a dar espalda es muy bonito esperar en Dios ¿verdad? orar antes de hacer las cosas defender de Él ¿verdad? no solamente porque somos profesionales que sabemos hacer el trabajo oye ¿para qué oro? tienes que orar estaba hablando mi hermano mi capitín de un chef famoso que se suicidó a lo mejor se le quemó el agua porque creyó que lo sabía todo pero se le olvidó Dios y no debemos olvidarnos de Dios porque Dios es el que produce la paciencia en nosotros dice que si tú le pides a Dios paciencia Él te va a mandar triunación para que tú te pongas las pilas ok te le pido paciencia Dios déjame paciencia Dios espera que tú tengas paciencia es como tú decir Dios dame fe la fe viene por lo oír porque lee la Biblia Dios no te da una fe milagrosa la fe viene por lo oír Dios no es que no la fe viene automática caray yo te unjo ya tienes que no 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 la fe viene por leer la palabra de Dios igual si tú le pides paciencia a Dios lo que va a hacer Dios es la manera de tribulación lo dice en Romano 5 ¿verdad? cuando somos impacientes además no agradamos a Dios muchas veces hacemos decisiones equivocadas ¿cuántas veces usted y yo nos hemos equivocado cuando hacemos una decisión rápida? ¿cuántas veces cuántas veces nos hemos equivocado por hacer una decisión rápida? así es una prima mía dice primo te hubiera yo escuchado le digo ¿por qué? ella no me acordaba es que me casé con mi esposo y tú me dijiste que no me casara tan rápido le digo ¿qué es eso? no que no que quien me yo haga ¿verdad? los hubieres esperados te dije yo espera no lo conoces bien dice no dice me salió un hijo de la concurria yo te dije espérate espérate para casarte apenas lo conoces ya me daba como tres semanas y a las cuatro semanas se casó y ya después se casó con el nombre de casmania pues sí porque muchas veces cuando hacemos cosas rápidas hacemos cosas muchos muchos contratos muchos negocios si usted conoce un hombre de negocios usted le ofrece un negocio o un hombre de negocios el hombre de negocios jamás hace un negocio consigo al loco luego y se lo voy a pensar nunca te dicen ok trato hecho y te dan a mano así como cuando llega un vendedor de carros te dice vengo un carro y esto y lo otro un buen comprador le dice bueno voy a ver otras opciones necesito el auto pero voy a ver otras opciones porque no quiero cometer una decisión equivocada pero que te van a decir todos los vendedores te van a decir ah esto es en buenas manos ¿verdad? las únicas buenas manos se llaman las de Jesucristo y esas nos pueden ayudar las demás manos están sucias y contaminadas camine si usted quiere caminar con Cristo usted tiene que ser paciente aquí no hay nada de que ya vas caminando y ya llevas dos bloques y te volteas para atrás a ver Jesucristo apúrate no Jesucristo camina su pasito y si tú quieres caminar con él pagarte de la mano con él y si Jesucristo se espera se espera si Jesucristo quiere hacer la participación de los panes y esperarse una semana ahí ahí te quedas pero tienes que ser paciente y esa es la única forma que Dios va a estar contigo porque a veces Dios te prometió estar contigo siempre y cuando tú estés en su diestra de su justicia no que te salgas de su diestra de su justicia ¿verdad? si tú ya empiezas a hacer lo que se te te dé tu gana a dar un buen alinacha así te van a hacer los ángeles ¿verdad? a la hora a Dios te socorre al que el ángel llama al 9-11 cuando te estreñes su alma ¿por qué? porque no obedecieron en el versículo 1-3 dice bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual otra vez para los que están viendo en las redes sociales nos bendijo en tiempo pasado ya nos bendijo con toda bendición espiritual eso es porque muchas iglesias andan reclamando bendiciones no entienden la palabra de Dios no el Espíritu Santo no le dice capis ya tenemos toda bendición espiritual y muchos te dicen no pero tienes que reclamarlas ahí no dice la misma que tienes que reclamar las bendiciones y usted las va a dar un largo por forma de paciencia pero ya nos dio toda bendición espiritual en lugares celestiales ¿qué quiere decir en lugares celestiales? en donde quiera cualquier ciudad cualquier comunidad rural que estés donde quiera que estés todo donde hay aire ahí está tu bendición y si Cristo está contigo y tú estás con él y estás en la diestra de su justicia todo lo que toques todo lo que pises va a ser bendecido por él todo aquí no hay nada que lo bendices o no lo bendices Dios déme tu bendición y los ángeles se rascan la cabeza ¿no ya le dimos toda bendición espiritual en lugares celestiales? ¿qué onda con este? ¿no entiende? pues Dios ya nos bendijo usted no tiene que hablar reclamando bendiciones no hay mayor bendición de salvarte del fuego eterno no hay mayor bendición de que te dé vida en abundancia y que él esté en ti con una eternidad que estés unido a él no hay mayor bendición ¿cómo yo le voy a pedir bendiciones a Cristo si hizo la mayor bendición en la cruz del Calvario ya lo hizo todo ya me bendijo ya me bendijo el que tiene que bendecirlo ahora si se pago soy yo ¿y cómo lo voy a bendecir? haciendo la voluntad de él predicando su material para que otros también puedan ser rescatados de poder de qué maneras Dios interviene personalmente en nuestras vidas vamos a ver de qué maneras Dios interviene porque Dios siempre interviene en nuestras vidas para bien dice la palabra de Dios nos dice su voluntad ¿verdad? su plan a cada uno de sus hijos tú vas a hacer esto tú vas a hacer el otro pero tenemos que tener comunión con él ¿qué es comunión con él? que nosotros le roguemos que le cuidamos ¿para qué? para que seamos bendecidos todos los que esperamos en él nos da una dirección clara no nos da una dirección a medias Dios nos quita ese velo nos abre nuestro entendimiento nos da luz en medio de las tinieblas para que no tengamos una dirección opaca sino una dirección directa un propósito un llamamiento porque nos esperamos a él nos guía a tomar decisiones nos guía ¿verdad? esto te conviene esto no te conviene no te apresures nos guía porque nos guía a toda verdad nos prometió que su espíritu nos iba a guiar a toda verdad a todos los que esperamos en él nos protege en toda situación en todo momento en todo peligro porque él tiene cuidado cada uno de nosotros a los que esperamos en él y a veces nos sana en un sentido actual pero ya nos sanó en un sentido eterno ¿qué mayor sanación hay que vencer la muerte? ninguna ninguna enfermedad me puede tocar a mí porque quizás me quita aquí del planeta pero voy a estar ahí arriba con él ¿si me entienden? estoy seguro que voy a estar con él entonces no me quita el sueño nos consuela ¿cuántas veces necesitamos consolación? ¿por qué? porque él está con nosotros no lo ando buscando Dios ¿dónde estás? Dios está dentro de mí no quiero que andas buscando como en una iglesia fuimos yo mi esposa y dice se siente en el aire el espíritu de Dios que raro porque yo lo tengo adentro nos instruye nos guía nos abre puertas nos capacita los que esperamos en él y responde a nuestras oraciones en su tiempo en su voluntad conforme a su riqueza y dolor nos dan más fuerzas a los que esperan en él ¿verdad? nos dice en Isaías 41 40-31 porque los que esperan en el Señor también tendrán nuevas fuerzas ¿verdad? dice que correremos si no nos cansaremos levantaremos el vuelo como ángeles ¿por qué dice como ángeles? porque el ángeles se retenerá ya es tiempo que despiertes y que sepas este principio tan importante que Dios nunca te abandonó Romanos 5-13 y no solo esto sino que los que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce ¿qué? paciencia por eso nunca le pide paciencia porque le van a dar una tribulación y la paciencia prueba y la prueba esperanza ¿verdad? y la esperanza ¿qué? no avergüenza yo no me avergüenza decir que yo soy un hijo de Dios yo no me avergüenza decir que yo soy un cristiano no me avergüenza que alguien diga usted es más fuerte y diga a veces no no me avergüenza porque la esperanza no avergüenza ¿por qué? porque todo 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 el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y en todos aquellos que creyeron lo que yo hice ese es un principio fundamental de la palabra de Dios que tenemos que aprender a aprender a esperar aprender y depender de Él hay razones para los que esperan en Dios Dios nunca olvida ninguna de sus peticiones hagas lo que hagas nunca la olvidará si esperamos en Él dependeremos en Él para siempre esa es la virtud más grande de los cristianos si usted no lo sabe la paciencia para Dios la razón que esperamos en Él es que Dios prepara todas las circunstancias para recibir las peticiones prepara el camino hay veces que Dios no ha dudado porque Él sabe que nos comprende a la larga vamos a saber por le damos al cielo Dios ¿por qué no me dice esto? ¿por qué no me dice el otro? Dios te me dice porque te ibas a dar en la torre ibas a hacer lo malo ibas a meter las cuatro entonces Dios sabe por qué hace las cosas porque todos los que esperamos en Él todas las cosas pasan para mí todos los que amamos a Él prepara todas las circunstancias y purifica todas nuestras intenciones con la paciencia ¿sabías que el ser paciente te purifica? hay veces que usted está ahí como filtro filtrando todo lo que escucha todo lo que oye esperando 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 el esperar te filtra te enseña a confiar plenamente en Él tú confías plenamente en Él ¿por qué? porque la confianza está basada cuando tú esperas ¿sabías? que no puede haber confianza si no esperas el esperar nos va a ayudar a madurar espiritualmente ¿verdad? una persona madura en el Evangelio por eso agarra su Biblia y lee y lee y lee una persona madura lee una página un capítulo y dice ya, ya, ya ya, ya nos ayuda a abrir nuestros ojos espirituales para edificar nuestros desentimientos nos hace pacientes en la semillor virtud y nos hace humildes que defendamos totalmente y como lo prometió nos va a dar un espíritu valiente ¿cuáles son las consecuencias de los que no esperan a Dios? ya mismo los que esperan los que no esperan a Dios van a estar desilusionados amargados fuera fuera del lugar por eso muchos cristianos fuera del lugar que bueno que no hay tarjeta roja en la iglesia imagínense sacar a la tarjeta roja a los ángeles una persona que no espera se le dificulta al no esperar querido hermano Cristo entiendes lo mejor de Dios como dice la Biblia sobre todo guarda tu corazón guarda tu corazón ¿cómo guardas tu corazón si no eres paciente yo no me pregunto tienes que ser paciente para guardar tu corazón ¿no? porque es el maná de la vida vamos a ponerlo que Padre en el nombre de Jesús sabemos que tú nos prometiste que el Espíritu de Dios iba a estar sobre nosotros que tú nunca nos vas a desaturar que el paracleto está al lado de nosotros es nuestro asistente legal para una eternidad que estamos unidos aquí que pase lo que pase nueve o nueve tengamos tribulación o no tú estarás con nosotros porque tú nos prometiste si tú eres fiel tienes que ser con Dios y es una de tus más grandes virtudes tu fidelidad Padre aunque nosotros no seamos fieles tú pero esperas fiel para siempre yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra de vida que este principio bíblico de reconocer que tú siempre estarás a nuestro lado quede grabado nuestros corazones para que nosotros podamos madurar espiritualmente en el poderoso del nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice que Dios los bendiga y la iglesia de Dios